Días y días sin verte, noches y noches sin verte, pasa el tiempo y no puedo olvidarme de dirigir. Días y días sin verte, no puedo olvidarme de dirigir. Días y días sin verte, no puedo olvidarme de dirigir. Días y días sin verte, no puedo olvidarme de dirigir. Días y días sin verte, no puedo olvidarme de dirigir. Días y días sin verte, no puedo olvidar. Días y días sin verte, no puedo olvidarme de dirigir. Días y días sin verte, no puedo olvidarme de dirigir. Días y días sin verte, no puedo olvidarme de dirigir. Días y días sin verte, no puedo olvidarme de dirigir. Días y días sin verte, no puedo olvidarme de dirigir. Gracias.